Hoy inició la Hora de la Verdad por Azteca América. Al extremo fue el primer medio que estuvo ahí en la grabación de su primer programa. Un talk show que lucha por mostrar la realidad y la problemática de la sociedad. Conducido por Mimi y Liliana Rodríguez, hija del Puma. Fíjate que es un talk show donde estamos hablando de la problemática que vivimos, sobre todo para la gente que vive en los Estados Unidos por Azteca América, la problemática familiar. Todos tenemos problemas, todos tenemos broncas, todos derremeten el negrito en el arroz. Y aquí el chiste más allá de, aquí no hay juicios, aquí vamos a estar tratando de dar una puerta, una ventanita a una esperanza y esperanza de mejorar. Tenemos expertos y además somos dos mujeres muy comprometidas con la gente, muy comprometidas con nosotras mismas y somos mujeres que también hemos pasado duro. Entonces tenemos una manera de decirle a la gente si se puede y hay esperanza. No quiero nada de mentira, quiero la verdad. Es la hora de la verdad, vamos a hacerlo de verdad. Vamos a hacerlo pro la sociedad y ayudar, que no sea un programa más, que sea un programa positivo, de que nos demos cuenta de que al final todos somos... Pero con los mismos problemas y los mismos ataques de todos, con las mismas necesidades. Necesitamos ser amados, necesitamos amar y perdonar. Fuimos testigos de la excelente mancuerna que hacen Mimi de Flans y Liliana Rodríguez, hija del Puma. No se pueden perder todos los días la hora de la verdad, aquí a las 6, 7, a las 6 centro. 7, 6 centro, ya, 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 ya te equivocaste, Mimi. Es que yo vivo en el Mexical, fan de las tunas. 7, 6 centro, aquí, Horaceca América, la hora de la verdad. Ella es Mimi y yo soy Liliana Rodríguez, dos locas que los vamos a entretener y vamos a aprender juntos, ustedes y nosotros. Así que tienen una cita con nosotros, no se la pueden perder. Dios los bendiga. No se la pierdan. Siempre sigues interrumpiendo, eh. Así es, no se la pierdan. Así vamos a estar, imagínense. Si estamos en un... Así vamos a estar, imagínense. Si estamos en un... Ok, no he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. No, 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 no. No se pueden perder la hora de la verdad, porque por cada problema ellas encontrarán una solución. Al Extremo, Juan Pablo Bojorquez.